Muy buenas a todos Que pasa chavales, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Y bueno chicos, ya estamos aquí en la En que episodio más o menos Siete por lo menos ya Siete no? Y... Pues mira un poco por ahí A ver Espera, espera, espera Pon un cubo Si Pon un cubo de agua Estoy acabando por ahí Yo no se por donde ir tío Toma, toma, toma Cuidado, cuidado, espera Quita ese cubo, quita ese El de abajo Toma ya Uno Dos Tres Vamos a buscar más por ahí a ver si hay algo A los lados suele estar siempre O abajo Vale, abajo y lava Abajo encuentras esa Encuentras la muerte A los lados Es que va hacia los lados Venga tío, no me jodas Solo tres llamantes ¿Qué narices? Bueno venga Pues te la llamante está bastante bien Y nada más Empezar el vídeo Pero, pero, pero Que picida Ahí va Tanto tío Es que Es el picamento guay Ahí te la has jugado mucho poniendo ese cubo Se podría haber quitado el agua A ver, pues yo voy a hacer algo Porque está mirando en tu montaña Ahí va A mí ya me pico El motrón ¡Diamante! Vale Trae tu piquito aquí Este diamante Ha sido Gracias Gracias a María Se lo merece Un aplauso María Lo había visto Ella Puedes saludar Hola Hola Ya, ya, ya Ya está Ya está Ya, ya Ya has columpiado Ahí te digo Es que te, que te Mira lo que haces, eh ¿Uno? Cuatro Cuatro Toma ya Pues cuatro diamantes Entonces nos esperamos a los nueve Para hacer el truco Sí Necesitamos cinco Hacemos el truquito Y ya nos podemos hinchar Al diamante Toma ya, eh Ya, pero es que eso No sé Lo podríamos hacer con el hierro Pero con el diamante así, tío No me parece No, sí Porque así podemos hacer pechera y todo Y podemos ir al nether O sea, al nether se puede ir así No Difícilmente No, a mi casa A mi casa Sí, a mi casa Sí En el nether hay que Sí, pero hay que picar un montón Así Venga Vamos a salir del Oh, un creeper Esparta Explota Oye, que no tengo pico Que irse de aquí ya, eh Pero de nada Vaya por Dios Este es Un fail épico Uy Uy Me ha pillado guardando, tío Ha sido un guardado El más rápido que he visto en mi vida Vaya pedazo guardado Yo sé que me he mostrado diamante Vale, me voy a teletransportar No Estoy por ahí no Estoy subiendo para arriba Es que sí Aunque estamos bastante alto Pero bueno Voy a coger guijarro Ahí está Tenemos cuatro diamantes Sí No está mal Oye, ¿y tú? Vale, LOL Pondremos a María en la descripción En nombre de María María Gracias, María Alabada sea María, Nuestra Señora Y en los comentarios En los comentarios tenéis que poner Muchas gracias, María Y si no No subiremos vídeos Tengo siete años Pues sí Tienes siete años Una vista Bueno, venga, ya está Y tú que estás muy ciego También También Yo es que estoy muy ciego Para estas cosas Tenemos que contar todo Vale ¿Qué tal si comes? ¿Qué tal? No hay ganas ¿Te parece bien o muy bien? No No como más ¿Pon me cabrón o como? No te prisa, joder Y pon velas, tío No sé si te ve nada ¿Cómo estás tanto? Voy a darme un paseo ¿Me parece bien? No, me parece mal No, no Me voy a dar un paseo igualmente Como que te voy a hacer caso Sí Háganme caso de torre y el coche Menos mal que estaba el agua Si no, podría haber muerto con el bloqueo No, que está muy alto el agua, tú No me jodas Sí, llego de sobra Allí voy Mierda El agaso casi me mata El agaso El agaso El agaso El agaso El agaso Tres diamantitos Oye, tú Pues no sabemos dónde teníamos la casa, eh Sí, 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 sí Yo sí Estamos cerca Estamos para allá Sí, ya, sí Sí, entre motos de bárboles, tío Estamos cerca, eh No, ya No sé Si sé que es allí Pero... Tío, y no hay ningún maldito pueblo En todo lo que hemos hecho Bueno, en todo lo que hemos hecho No hemos hecho prácticamente nada Pero bueno Esta música es como tipo... Joder Tipo rayante No, no, rayante no Oh, que me hago el parkour Parkour Tipo hemos puesto Mierda Un saltito, tío Es que... Ah, sí, sí se llega Yo pensé que no se haga Oye, pero es que me he bajado Al final Nada, te la vasca Este es un gripazo Le he pasado por su lado ahí Como que... Vale, acaba de crecer este árbol aquí Vale, sí La vaca, o sea La vaca más rápida del mundo Vale Tepeame No hay pereza Tepe Un chivilamia Ah Dormamos No, todavía no Dormamos Durmamos, he dicho Pero bueno Dame la pila azul y porfa Te lo doy Tengo... Dame eso Con eso me vale Hagamos un pico Hagamos la pila azul infinita Y de nada por lo de... El diamantillo Es que... Ahí va Un listo Mientras tanto... Ay, no Vete a por madera, porfa Necesitamos madera Vale, voy, voy, voy Dame un hacha Dame un hacha ¿Qué haces? Hácelo tú, o sea Yo voy a... Mi ganas Ahí va No me gusta duplicarlo ahora, tío Venga Vale, ya está He duplicado Ahí va tú Me ha salido la primera Tú, tío No me acuerdo del botón Al cuadrado, macho Ah, tú Que no se puede hacer Que sí se puede Sí, aquí en los colores ¿Ah, sí? Sí, en los colores Uy Hay lápiz lazuli Por algo Ah, sí, vale Te lo dije Te lo dije Vale, esto es nueve Voy a guardar Uno Vale, me llevo cuatro Madre mía Para hacer una maldita hacha Una maldita hacha, tío Entonces, dormimos primero Si te parece, vamos Eh... Sí, sí, sí Vale Bueno, o nos vamos a cheternos de experiencia Dormimos Toma Tío Tío Esto que no es alguna vez más, no Uy Venga, ¿cuánto tengo? Tengo un T.C. Este es el tuyo, ¿verdad? Pero nada Mala persona Bueno, ya está Atalar, atalar, atalar Voy a atalar este que está aquí al lado Creo que voy a cambiar el suelo por... Por esto Voy a cambiarlo por esto O sea, no alfombra, sino esto Vale ¿Te parece? Voy a cheternos un montonazo Voy a hacer tantos bloques Si os aburrís viendo eso, ver lo mío Que por lo menos a lo mejor es muy divertido Tengo que matar a este zombie Si queréis hacerlo ¿He visto un zombie, tío? A lo mejor ya se ha desentendado No Mi imaginación es especial Si habéis visto un zombie Decidlo en los comentarios Porque creo yo que había un zombie ahí, vamos Yo también he visto Vale Vale, ovejasau Ahora después traeremos un vídeo de Battle Royale En Playstation Battle Royale Y me vengaré de él Del otro día ¿Y qué hago por ahí con tres diamantes? Pues la verdad es que es un poquito... En fin Ahí va Pedazo, la pedazo, chaval Bueno, tal vez, este más Gilipollas Gilipollas Vale Vale, este... Me acabo de invitar a GTA Díganle No, estamos grabando Toma, madera ¿Cuánto más da? Un stack Un stack Exacto Yo prefiero un Luzu Ala, mira, la primera Vale, pero vete haciendo otra cosa Que si no se van a aburrir Tenemos un montón de hierro De esto sí necesitamos muchísimo A ver A ver Va a quedar súper épico Pues diamantes lo encontraremos hasta el fin de los tiempos Más adelante En el próximo episodio No creo que vayamos a la... Oh, mira Si encontramos uno Podemos hacer más finitas De oro De bloques No, si ya podemos hacerlo De bloques Ya podemos hacer bloques ¿Así? Sí ¿Cuánto tenemos? Con un cero Vale, vale Con un cero Te puedes hacer tú Y yo busco otra cosa Eh... Yo voy a... Tío, podríamos dejarlo de los diamantes Y hacer ya el pico Y la mesa de cosas No, tío Porque así podemos luego hacer el pico La mesa Hachas De todo Vale, pues podríamos ponernos a construir un poquito la casa ¿No? A mí me da por ponerme ahora a construir la casa un poco No sé Eh... No, la casa más adelante ¿Me pilla algo más madera? Vale, aquí van... Aquí van los minerales, ¿vale? Los minerales importantes No, minerales O sea... Importante o no importante Hierro, oro Hierro, oro Y no tenemos que hacer un cofre para las pociones O sea, un cofre con... Verrugas Y... Y... Y restos Cosas de Nether Cosas de Nether No, no, no Uno... Uno para cosas de Nether y otro para las pociones O sea, verrugas... Glowstone, redstone Vale Pues, ¿qué hago ahora? Ah, vale, sí No sé Ahora Ponte a hacer eso Ahí Ahí va Joder, macho con los lagueagos Lagueagos, ¿eh? Joder Lagueagos Bien Vamos a matar vacas Es principalmente de lo que comemos Yo me estoy hinchando Se pueden duplicar vacas No sé Pero va a matarla y... Oh, cuatro... Cuatro veces seguidas, chaval Va a matarlas y volverlas a colocar Cuatro veces seguidas Buah, ya nada Mi récord Cuatro veces seguidas en play Espera Quiero hacer una cosa Muere Muere, obelisco Espera Mierda No es normal Lo tengo que pasar No es normal Ah, chicos Si queréis... Si queréis pasarnos vídeos De... Yo que sé A lo mejor hacemos un top sniper Un top muertes Y vosotros nos podéis pasar... Podéis subir un vídeo A YouTube En oculto Y... Pasarnoslo Darnos el link Por la descripción del vídeo No, por la descripción no creo Por los comentarios Oh, tengo dos de lana Y nosotros ya subimos el vídeo ¿Qué co...? Para que vosotros lo disfrutéis, ¿verdad? Sí, o yo no ¿Te parece la idea del top sniper? O top trolleos también También Otro frisa Nos lo podéis pasar Y nosotros ya lo hacemos todos Mirad, ¿por qué estoy matando ovejas? No, no lo sé, la verdad Pues mira, voy a matar ovejas En vez de hacer el suelo de lapisbazos Y ya lo alfombramos Y ya está No, no, no Mejor suelo Suelo Ya me haces guapo tú Tú sigue con el oro Vale, oro ya tengo suficiente Lo que es lo que es lo que es lo que es para hacer Tengo dos manzanas Tres manzanas A ver Para hacer de oro Para hacer las chetas, ¿no? Claro, y chetarlas De estas que te dan resistencia y todas esas cosas Sí Te dan mucho Vale, el mineral más importante es el diamante Luego podríamos poner el oro, ¿no? Y por último hierro Luego hierro Luego huya y todo eso La huya puede quedarse en los chivos varios No, no, no Que yo sepa la huya no es un mineral La huya sí es un mineral, ¿cómo que no? Cabe Cabe Madre mía, tío Esto queda bien O sea, es lo que tenía que hacer Júbila Júbila al Minecraft, tío Sí, sí No, no, no Déjalo Tú no lo hagas Tú, tío, voy a poner a calentar Calentar cositas ¿Vale? Vale Oye, tú El torre store que tengo Déjalo ahí Déjalo ahí Luego van a ver La piscla Dame el stack de oro ¿Para? Pues para hacer manzanas No, si todavía Todavía Dame el stack O te mato Ha sido amenazante Necesitamos más No, quita, quita Esto no lo hagas ahora Que no se pueden hacer dos a la vez Que sí, se puede Ya, pero es que si no A lo mejor te lo quitas ¿Ves? Vete a hacer otra cosa Que los suscriptores se aburren Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado el vídeo Porque, madre mía Vale, vale ¡Vale, vale! ¡Que paga!